Y aquí, ay no. Ok, y en este caso, nuestro productor, ay no, yo no sirvo para esto, que inicie Tania. Que inicie Tania porque, obviamente, nosotros que también estamos, verdad que estamos en el medio, sabemos de que el fútbol ha crecido, pero nosotras también hemos crecido, entonces, ay no, yo no sirvo para esto. En este caso, para la pequeña que ven ahí, es la Erika chiquitita, entonces yo le diría únicamente que estoy bien orgullosa. Solo eso. Solo eso. Tania, ya vamos a ver a Tania pequeña. Yo sé, yo sé, y te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, no te preocupes porque... Sí, son momentos que uno no se imagina, si me lo preguntabas de pequeña, quería hacer dos cosas, quería ser diseñadora de moda o quería ser periodista, yo pues pasaba muy pendiente de los focos que miraba a través de las pantallas, y yo decía, pues costará llegar ahí, entonces, Dios mío, mi mamá se va a reír ahorita que está viendo esta foto, creo que tenía un año por ahí, y mi mamá recuerda y me cuenta la historia de ese vestidito blanco, Erika, y bueno, yo sé que mi mamá también me está viendo y quiero enviarle también un abrazo y un beso muy grande, sí. Sí, yo creo que es muy bonito tener que ver cómo también estamos hablando del crecimiento del fútbol femenino, y también, como Marta lo decía en esa conferencia de prensa, el crecimiento del periodismo deportivo femenino, en el cual, gracias a Dios, nosotros estamos en ella, Tania y muchas mujeres que también están dentro de esa misma lista, entonces, para esas personas, para que ese momento que también ustedes lo tengan durante cada uno de esos momentos, así que, ahí están viendo a la dueña del balón y pequeña, se salvó Marta, hoy, se salvó, pero ahí le mandamos un saludo para que ustedes también estén compartiendo con nosotras. Nos vemos en una pausa y ya regresamos.